Bueno, vamos a entrar en el tema que nos trae hoy aquí ATP. Tiene que ver con un personaje de nuestra historia bastante olvidado, bastante negado. Muchos lo llaman el San Martín del siglo XX y vos me dirás, Eva, que es bastante exagerado, ¿no? Pero Enrique Mosconi, el ingeniero, el general Enrique Mosconi, que fue el titular de la dirección de YPF durante siete años, entre 1922 y 1929. Fue un pionero en el desarrollo de la industria de los hidrocarburos aquí en Argentina y un modelo para todas las empresas latinoamericanas. Porque te acordás que hace unos días hablábamos de Brasil, de Petrobras, de los descubrimientos de Petrobras, de la petrolera mixta que tiene Brasil. Exactamente, con participación del sector privado y del sector público. Vamos a ver algunas placas que nos van a acompañar en este pequeño relato, en este breve relato sobre Enrique Mosconi, ahí lo estamos viendo. Enrique Mosconi, que fue durante el gobierno de Irigoyen, fue quien armó la dirección de aeronáutica, lo que es hoy la Fuerza Aérea, amigo de Jorge Ñuberi, te sonará el aeropuerto, ¿no? El aeropuerto que está en Rosario, por supuesto. El aeropuerto de Jorge Ñuberi, ¿no? Y amigo de Jorge Ñuberi, en 1907 Argentina descubre el petróleo en Comodoro Rivadavia. Fischerton es en Rosario, el Jorge Ñuberi es en Buenos Aires, me confundí, perdón. En 1907 decíamos Argentina descubre el petróleo en Comodoro Rivadavia. Ahí estamos viendo algunas de las primeras instalaciones y un dibujo de la revista Caras y Caretas, ¿no? Donde está Enrique Mosconi domando, de alguna manera, a las empresas extranjeras. Y precisamente Enrique Mosconi, cuando asume durante el gobierno de Torcuato, Marcelo Torcuato de Alvear, en 1922, le da un impulso fuertísimo a la industria de los hidrocarburos en la Argentina y logra, escuchá lo que vamos a contar, Eva, logra en siete años, decíamos, multiplicar el capital de YPF 400 veces con recursos propios, porque, esto hay que decirlo, el general Enrique Mosconi junto a su amigo, el general Alonso Valdrich, que estuvo destacado en Comodoro Rivadavia, precisamente, y también junto a Carlos Madariaga, fueron, digamos, hicieron artesanalmente esta empresa. Tanto es así, que la hicieron con un préstamo que le solicitaron al Banco Nación y el garante de este préstamo fue Carlos Madariaga, que puso sus propiedades, sus propiedades, para... Todo un riesgo. Todo un riesgo, ¿no? Para montar esta empresa nacional. Esto habla, de alguna manera, del patriotismo. ¿Por qué hablamos de Enrique Mosconi? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de Enrique Mosconi? Recién nos estábamos refiriendo a su persona, quién fue, qué hizo. Enrique Mosconi es muy importante tenerlo hoy en cuenta, porque vamos a hablar del precio de la nafta hoy. Hoy, si hacemos un balance en estos últimos años, desde la devaluación a esta, al 2007, el precio de la nafta super y el gasoil había aumentado 5%, ¿no? En cuatro años, aproximadamente, la nafta había aumentado 5%, pero, desde 2007 en adelante, los combustibles aumentaron 150% a partir, precisamente, del ingreso de capitales privados nacionales como Eskenazi, ¿no? YPF Repsol. Eskenazi integra la sociedad. Es algo paradójico lo que se da, ¿no? En Argentina, porque en toda América Latina, año 2006, por ejemplo, Evo Morales había nacionalizado los hidrocarburos y, de alguna manera, los españoles estaban con cierto temor, ¿no?, de qué es lo que iba a suceder en Argentina, porque había varias experiencias latinoamericanas donde el Estado volvía a retomar el control de una industria esencial para, valga la redundancia, para el desarrollo presente y futuro de toda la industria, de todo el desarrollo fabril de un país, no solamente para el consumo de la gente, ¿no?, para nosotros que vamos a los surtidores, no solamente para los surtidores, sino, esencialmente, para la industria, porque un país, decíamos hace unos días, sin industria no tiene futuro, ¿no? Ningún país se puede desarrollar sin industria. Esto ha sucedido en distintos países del mundo. Pero, bueno, decíamos, Enrique Mosconi, la situación hoy, ¿no? Néstor Kirchner, de alguna manera, tuvo la posibilidad de tomar este modelo de Mosconi, sin embargo, tomó otro modelo, el de los capitales privados. Esto, de alguna manera, derivó en esto que estamos contando, que es el aumento del precio de los combustibles, de alguna manera, es lo que está sucediendo, ¿no? Me parece que es una persona, Enrique Mosconi, olvidada, pero su trabajo fue brillante, fue impresionante, ¿no? Tanto es así, nosotros contábamos con cómo empezó YPF, casi artesanalmente, ¿no? Pero lo que logró YPF, además de 50.000 puestos de trabajo, esta petrolera estatal, logró, además, por ejemplo, ¿vos te imaginás a alguien bajando el precio de las naftas hoy? No, al contrario. Bueno, Enrique Mosconi dos veces lo hizo. ¿Y hay posibilidades de que suceda como en Brasil? ¿Se ve en un futuro cercano, digo, que suceda de fusionar el privado con el estatal? La posibilidad siempre está, la posibilidad siempre está... ¿Pero hay algún proyecto concreto, digo, algo que...? Hoy no hay un proyecto concreto en Argentina, ¿no? Hoy el Estado es socio minoritario de las empresas privadas. Es así porque se queda con una parte del producido, ¿no? De la renta de las empresas privadas. Pero es un... A ver, digo, Mosconi, el modelo Mosconi fue imitado por Bolivia, por Uruguay, con su empresa ANCAP, por Petrobras. Fue imitado también por Pemex, por Petróleos de México, ¿no? Hoy, curiosamente, Pemex pasó a formar parte, en estos días, tomó una parte accionaria de YPF Repsol. Entonces, me parece que es un tema a tener en cuenta del petróleo, porque, a ver, no solamente por lo que significa para la industria, decíamos, sino también el país tiene un horizonte bastante complejo en materia fiscal. En materia fiscal, decíamos, cuando se tomó una decisión por parte del Gobierno Nacional de estatizar las AFJP, en mi criterio fue, y para mucha gente, una decisión muy buena. Fue una decisión brillante porque, automáticamente, la deuda pública pasó a ser controlada por el Estado en un 40%, porque la deuda estaba en manos en un 40% de las AFJP. Y, además, tiene toda una connotación del sistema previsional. Hoy, por una cuestión pragmática, también habría que analizar la posibilidad de obtener una parte de la renta del negocio petrolero, porque, a ver, no se sabe si las reservas del Banco Central, el año que viene, van a alcanzar para financiar los compromisos de deuda externa que tiene el país. No es un país rico, es un país histórico en todos los sentidos. Es un país rico en la parte humana, pero también en la parte económica. Entonces, habría que analizar, por lo menos poner sobre la mesa, la posibilidad de que el Estado intervenga nuevamente en la cuestión petrolera. Como alguna vez lo hizo Enrique Mosconi, un general argentino, pero un general, digamos, para decirlo de alguna manera, uno de esos generales argentinos que trabajó por la independencia económica, así como San Martín, Belgrano, tuvimos patriotas que trabajaron por la independencia política, también tuvimos patriotas como Mosconi, Valdrich, el general Sabio, el mismo Perón, que trabajaron por la independencia económica.